Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy es martes 27 de junio y esta es la información. En información nacional, quedaría lista la resolución sobre categoría 1 en seguridad aeronáutica a fin de este mes, informa la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En información internacional, muertos y decenas de heridos en ataque a un restaurante en Ucrania. Bienvenidos y bienvenidos a este espacio informativo. Yo soy Rigolo Carro y los invito a que se queden con nosotros para que les informemos sobre los acontecimientos más relevantes que han sucedido en las últimas horas en Tlaxcala, México y el mundo. Les recuerdo que nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala y en Twitter como arroba Tlaxcala ahora. También le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan por las señales de Radio Calpulalpan, Radio Altiplano y Radio Tlaxcala. ¿Y qué le parece si iniciamos con la información? Ya que este día la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros encabezó la presentación del Campeonato Mundial de Vólibol de Playa en la Ciudad de México. Aquí la información. A 100 días de que se realice en la entidad el Campeonato Mundial de Vólibol de Playa Tlaxcala 2023, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros presentó ante medios nacionales en el Complejo Cultural Los Pinos de la Ciudad de México esta justa deportiva que se desarrollará del 5 al 15 de octubre en cuatro sedes que se habilitarán en los municipios de Tlaxcala, Apisaco y Huamantla. En su mensaje, la mandataria refirió que Tlaxcala será la primera ciudad en Latinoamérica en recibir este magno evento que desde hace 20 años no se realizaba fuera de Europa. Nos sentimos muy orgullosos de que derivado de nuestras condiciones de paz y seguridad, como uno de los estados con menor índice delictivo que es ahora nuestro estado Tlaxcala, haya sido elegida entre todas las entidades del país como la primera sede nacional que albergará a tan importante evento. La titular del Ejecutivo informó que en el certamen participarán 192 atletas de más de 38 países, los cuales competirán en 216 encuentros para lograr su pase a Juegos Olímpicos de París 2024. Este evento generará un enorme impacto en televisión, sobre todo en la televisión mundial y plataformas digitales, con más de 250 horas de transmisión en 80 territorios, superando los más de 166 millones de espectadores en todo el mundo. La mandataria invitó a la ciudadanía a participar en esta fiesta deportiva que Tlaxcala está organizando, pues es la primera vez que el Campeonato Mundial de Vólibol de Playa llega a nuestro país. Por su parte, la directora de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara Espinosa, destacó que la anfitrionía de los tlaxcaltecas permitió que la Federación Internacional eligiera a la entidad como sede de este evento mundial. El despertar que va a generar el Mundial de Vólibol en Tlaxcala va a ser incuantificable, porque entonces vamos a poder generar ya un polo visible de lo que es Tlaxcala, su historia en Tlaxcala y lo que puede mostrar Tlaxcala. La derrama hotelera, lo cultural, que es por demás decirlo, lo rico culturalmente que es Tlaxcala, lo afectivo que es su gente, lo solidario que es su gente y sobre todo lo económico que siempre es el tema que está en boda. Así que pues vamos a tener números positivos y vamos a poder tener una referencia muy importante en el antes y el después de Tlaxcala. Por su parte, el presidente de la Federación Mexicana de Vólibol, Jesús Perales Navarro, externó su beneplácito por los trabajos y preparativos que se realizan en la entidad para celebrar esta justa deportiva, por lo que vaticinó que será todo un éxito. Durante esta presentación se contó con representantes de las empresas Coca-Cola y Caliente MX, quienes serán patrocinadores del evento y a quienes la gobernadora y la directora de la CONADE les entregaron reconocimientos para agradecer la solidaria participación que tienen en la organización del campeonato. Asimismo, se anunció que durante los 10 días en los que se desarrollará este encuentro se realizará el Trophy Tour a fin de que el trofeo del Mundial recorra los 60 municipios de Tlaxcala y la población pueda involucrarse en esta fiesta deportiva. Con esta presentación a medios nacionales, la gobernadora inició una gira de promoción que realizará por diferentes entidades federativas, entre ellas Puebla, Oaxaca, Hidalgo, Querétaro, Veracruz, Tabasco y Guerrero. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Y más información deportiva con mi compañero Manuel Águila. Adelante, Manuel. Gracias, el regulo. Muy buenas noches. Exactamente estamos a 100 días del campeonato mundial de voleibol de playa. Toda esta fiesta se vivirá en el mes de octubre. Mientras tanto, continuamos con más información. Nos vamos hasta Apisaco, porque Apisaco será un municipio sede de este campeonato mundial y aquí se fomentará el voleibol de playa en sus próximos cursos de verano. La promoción del voleibol de playa en Apisaco se dará en el curso de verano. Para ello habilitarán una de las canchas que servirá para los calentamientos durante el mundial de octubre próximo y sirva para que infantes y jóvenes conozcan la disciplina en vísperas de la competencia. Así lo confirmó Alain Montiel Hernández, director del deporte rielero. Ese es uno de los objetivos que ahorita estamos analizando y desde luego ya aterrizando para ya tener nuestra cancha para el curso de verano y darle difusión y promoción a esta disciplina. Sí, le vamos a dar continuidad. Es uno de los objetivos que la niñez y la juventud del municipio y de sus alrededores practiquen el voleibol de playa para tener mejoras en ese deporte. Con más información de esta disciplina del voleibol de playa nos vamos hasta San Salvador porque hay buenas noticias para México ya que con una actuación imponente la pareja mexicana de voleibol de playa integrada por Juan Virgen y Miguel Saravia lograron una medalla histórica para nuestro país tras derrotar 2x0 a Nicaragua pues por primera vez en la historia una dupla azteca se baña de oro dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y en San Salvador 2023 sus nombres quedarán grabados con letras doradas. Y cerramos aquí en el estado de Tlaxcala porque el Centro de Rehabilitación Integral de Apisaco organiza la primera copa de baloncesto adaptado. Se realizará este viernes 30 de junio en las instalaciones del Cobáter 01 de Tlaxcala. Iniciará a las 10 de la mañana con la participación de cuatro equipos. Hasta aquí con lo más importante en los deportes. Regresamos con ustedes para más información. Que pasen muy buena noche. Gracias Manuel por la información deportiva y nosotros vamos a continuar con más temas porque el Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva, plantel Tlaxcala, abrió su convocatoria de ingreso el pasado 19 de junio. El Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva, plantel Tlaxcala, abrió desde el pasado 19 de junio su convocatoria de ingreso para identificar a las y los próximos 50 alumnos que se integrarán en el siguiente semestre a esta institución. En entrevista con Ahora Noticias, el director académico del BETET, Bernardo Maldonado, comentó que la convocatoria está dirigida a jóvenes que hayan concluido la educación secundaria y buscan desarrollarse de manera profesional en las disciplinas deportivas de atletismo de fondo y medio fondo. Afortunadamente en Tlaxcala recibimos la de atletismo y bueno pues está abierto el registro digital a través de la plataforma de BETET. Usted encuentra fácilmente www.betet.gov.mx y ahí puede ingresar, todos los jóvenes pueden acceder, se dan de alta con un correo primero y posteriormente pues tienen acceso a toda la convocatoria para ellos elegir incluso otros planteles BETET que hay en el país. Maldonado resaltó que el Bachillerato considera brindar residencia y manutención, así como el acceso a la beca universal Benito Juárez y la posibilidad de incorporarse a la docencia en el sistema educativo nacional. Tiene muchísimas ventajas, todo está solventado por el gobierno federal, la alimentación, la educación y el entrenamiento, todo está sustentado por el gobierno federal y la otra es que tendrán al terminar su preparatoria tendrán certificado de bachillerato para poder continuar la universidad y también tendrán una cédula profesional y un título técnico para trabajar la enseñanza del deporte en infancias y juventudes. El director académico recordó que el Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva se encuentra al interior del Instituto del Deporte, ubicado en el municipio de Tetla de la Solidaridad y cuenta con amplios espacios enfocados al desarrollo académico y deportivo de los estudiantes. La licenciada Amadaí Pérez Carrillo nos ha abierto la puerta, nos ha dado todas las facilidades para poder tener aquí las clases académicas, la alimentación que se les da, el gimnasio para la preparación física, la pista atlética y bueno tenemos todo para que los jóvenes se desarrollen plenamente como indica este proyecto. La academia combinada con el deporte buscando desde un enfoque humanista formar estos jóvenes que son pues la gente del futuro. Finalmente detalló que entre los requisitos se encuentran acta de nacimiento, CURP, fotografía, tamaño infantil, así como constancia de conclusión de nivel secundaria, mismos que deben ser escaneados y subidos a la página www.bachilleratodeportivo.sep.gov.mx antes del 17 de julio. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. 8 de la noche con 10 minutos, es hora de conocer qué pasa en el territorio nacional. México estaría por recuperar la categoría 1 en seguridad aeronáutica luego de que el 2 de junio la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos concluyó la evaluación a sus pares mexicanos y se obtuvieron resultados satisfactorios. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, indicó que a fin de mes estará de resolución. Además, confirmó que será hasta el cierre de julio cuando habría algo en firme. Durante un evento convocado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, Nuño Lara aseguró que como parte del Programa de Evaluación de Seguridad Operacional de la Aviación Internacional, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos hizo una evaluación a la Agencia Federal de Aviación Civil en temas de seguridad aérea, aeronavegabilidad, legislación, procedimientos, recursos humanos y financieros, cuyos resultados fueron más que satisfactorios. El representante de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo expuso que México encabeza la recuperación de la aviación luego de la pandemia. Sin embargo, al igual que en el resto de América Latina y el Caribe, los altos costos de tasas e impuestos ponen en riesgo la rentabilidad del sector. El gobierno federal está modernizando 20 hidroeléctricas de las 60 que existen en el país, que se sumarán a las 12 plantas de ciclo combinado y un solar que actualmente se construyen a fin de que la Comisión Federal de Electricidad genere 60% del consumo de esa energía al cierre del sexenio actual. Así lo informó al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este martes desde Palacio Nacional, donde detalló que para la rehabilitación de esa veintena de hidroeléctricas invertirán 1.200 millones de dólares. Asimismo, destacó que con la compra de las 13 plantas de Iberdrola por más de 6.000 millones de dólares, la generación de energía eléctrica para el país de la CFE pasó de 38 a 55% y se pretende elevar con la rehabilitación de las 20 hidroeléctricas más las otras 13 que se construyen. Ayer, en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación, se publicaron seis decretos presidenciales de expropiación, los cuales suman más de 170 hectáreas que compran en los municipios de Bacalar, Otompe, Blanca, Solidaridad y Escarcega, en Campeche. Uno de los decretos ordena la utilidad de 261.884 metros cuadrados a favor de la Federación para la construcción de los tramos 5, 6 y 7 del proyecto Tren Maya, correspondiente a dos inmuebles de propiedad privada en los municipios de Solidaridad y Bacalar, en el estado de Quintana Roo y en el municipio de Escarcega, en el estado de Campeche. Los 12 inmuebles se distribuyen de la siguiente manera, cinco en el municipio de Solidaridad, que suman casi 65 mil metros cuadrados, otros cinco en Bacalar de 175 mil metros cuadrados y dos en Escarcega, de casi 12 mil metros cuadrados. En más temas, el gobierno del estado analiza diferentes perfiles para que los cuales van a ocupar la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, anunció que tras la salida del exsecretario de Seguridad Ciudadana, se están analizando nuevos perfiles para elegir a quien ocupe próximamente esta importante encomienda. En la entrevista colectiva, refirió que están revisando expedientes que fueron entregados durante los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023, así como también ya se efectuó un acercamiento con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. Están llegando algunos expedientes, les había comentado que también se están revisando, de los que en su momento también fueron prospectos en el mes de diciembre y enero, donde estuvimos haciendo una revisión de varios perfiles, parte de esos expedientes que tenemos, de gente que en su momento mostró interés por estar al frente de la Secretaría y también algunos otros prospectos que puedan tenerse. Recordó que actualmente se designó a Ángel Gilberto Zamora Ibarra, quien es originario de la Ciudad de México. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de poner la seguridad en manos de un tlaxcalteca. Se están analizando también la gente que está aquí en el estado de Tlaxcala, que tiene experiencia. La vez anterior hubo dos prospectos que estuvieron ahí sobre la mesa. Hay que ver el interés que puedan tener también de estar al frente. Posiblemente ya no haya ninguno, posiblemente ya tengan algún cargo, no lo sabemos, pero está abierto para que también gente de Tlaxcala con experiencia pueda ser analizada y también tener esa posibilidad de ser susceptible, de ser considerados para la Secretaría. Sergio González Hernández argumentó que para el análisis de los prospectos se contará con el apoyo de las secretarias de la Defensa Nacional y de la Marina a fin de designar al perfil idóneo. Por último, agregó que al interior de la SSC también se presentaron dos renuncias, tanto en la Dirección de Seguridad Pública como en la de Inteligencia, donde ya se cuenta con un director interino. Con información de Marian Gómez, Aura Noticias. Ocho de la noche con 15 minutos, es hora de hacer una breve pausa. Regresamos. Regresamos. Ocho de la noche con 18 minutos. Gracias por continuar con nosotros en esta tercera emisión de Aura Noticias. En más temas, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia exhorta a la población a denunciar cualquier acto de maltrato o explotación infantil. La estrategia de atención del CEDIF para erradicar el trabajo infantil consiste en proporcionar herramientas a los infantes que los conduzcan a una igualdad de derechos, además de prepararles y brindarles los espacios para que ellos mismos desde sus capacidades puedan salir adelante, agregó Estefano Di Gracia Hernández, jefe del Departamento Especializado contra la Violencia Familiar, durante la entrevista concedida a Aura Noticias. Y agregó que el trabajo infantil en campo es el más visible, pero existen en la entidad otras formas preocupantes de explotación infantil. Hay formas peores de trabajo infantil, que es la explotación sexual de las niñas y de los niños. Ahora se está trabajando también mucho con el tema migrante. Ahora se están ocupando a los niños para llevarlos a la frontera y estos niños sean los que la autoridad migratoria agarre para que los famosos polleros puedan distraer a la autoridad migratoria y puedan hacer el pase de las personas que llevan. Ante esta situación, Di Gracia Hernández exhortó a la población a estar alertas y usar los números telefónicos de emergencia para denunciar. Estas sí son verdaderamente las formas que nos exaltan y que nos preocupan. Todas son difíciles, sin embargo estas también. Entonces, pues siempre alertar a la población que ocupe los canales de emergencia, que es el 911. El 911 o el 089, denuncia anónima, están estrictamente conectados con nosotros, ellos nos pasan el reporte. O también directamente en el sistema estatal DIF, en el área de Procuraduría del Menor o directamente en el Departamento Especializado contra la Violencia Familiar o en cualquiera de los DIF municipales. Todos los DIF municipales tienen un programa de prevención de trabajo infantil. El CDIF los prepara y capacita para recibir este tipo de denuncias. Desafortunadamente los hay en zonas sur del estado y en la zona norte, sobre todo el tema de inmigración, lo hay. No es muchas veces visible dentro del estado porque la captación es aquí y luego se los llevan a otro estado, tanto para el tema de explotación sexual infantil como el tema migratorio. Entonces la captación es aquí y se la llevan a otros estados, sin embargo hay que estar muy alerta también de estas nuevas formas y nuevas modalidades. Finalmente el funcionario resaltó que es un trabajo colaborativo y responsabilidad de todos, no solamente de las instituciones públicas, sino también de la población. Enfatizó que el ejercicio de la denuncia es primordial para que se pueda desarrollar todo el mecanismo necesario y los protocolos para sancionar, por lo que insistió en exhortar y alertar a la población que denuncie en las instancias correspondientes. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Y este día partieron a Los Ángeles, California, nueve adultos mayores de la entidad que se reencontrarán con sus familias que en algunos casos llevan más de 40 años sin verlos. Este 27 de junio, nueve adultos mayores del estado partieron a los Estados Unidos para reencontrarse con sus seres queridos en la ciudad de Los Ángeles, California, que en algunos casos llevaban más de 40 años sin verlos. La titular de la Dirección de Atención a Migrantes, Paula Beatriz Zabalza, informó que este es el primer grupo que sale durante este año a la Unión Americana como parte del programa de reunificación familiar Uniendo Historias. Hoy salimos nueve personas con dirección a Los Ángeles, California, nueve adultos mayores que son parte de nuestro programa de reencuentros familiares. Es el primer grupo que se va al estado de California. Van a estar ellos un mes por allá con su familia, van a reencontrarse, ya están listos los familiares para recibirlos en el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles. Los Ángeles, California, es la tercera ciudad de este país norteamericano que visitan los beneficiarios de este programa para reencontrarse con sus familiares. Las primeras dos fueron Nueva York y Jackson, Wyoming. Ya estamos ampliando nuestros lugares a donde vamos, a donde llegamos y de regreso con este grupo de adultos mayores nos vamos a traer a un grupo de estudiantes que son hijos de tlaxcaltecas nacidos en el territorio norteamericano que vienen a tomar su verano para acá, a visitar a sus familias, a conocer sus raíces, a conocer su tierra. Por su parte, las beneficiarios del programa compartieron su emoción de reencontrarse con su familia después de un tiempo considerable de no verles y el gusto por viajar y conocer nuevas tierras. Más que nada vamos a visitar, voy a visitar a mi hija y primero Dios que lleguemos con bien y que regresemos con bien otra vez. ¿Cómo se llama su hija? Patricia Paredes Cagüencio. ¿Y qué tiempo tiene que andar a venir? Veinte años. Bien contenta, muy alegre, ya quisiera verla ahorita mi hija, pero en un rato ya estamos juntas las dos. Gracias a Dios y a ustedes, les agradezco mucho, muchas gracias. Pues allá, a ver qué hacemos, pero allá vamos a estar, si me lleva, dice que vamos a pasear y que a dónde va a trabajar, me va a llevar, va a ver si es cierto. Sí, le digo, porque no quiero que me deje sola. Doña Vicenta Águila, de 87 años de edad, junto a sus compañeras de danza, representarán a Tlaxcala, en esta ciudad estadounidense, con los bailes representativos del carnaval. Además de ser coronada reina de estas fiestas en aquella demarcación. Pusimos un grupito y que vamos a dar la vueltecita, sí, en California. Me dicen que todavía... Pues ahí siquiera media piececita le hacemos. Las personas interesadas en inscribirse a este programa deben tramitar su visa americana en las oficinas de la DAM, que están ubicadas en la Plaza de la Constitución, con horarios de atención de las 8 a 15 horas y de 17 a 19 horas de lunes a viernes, o también pueden solicitar información al teléfono 246-46-62-888. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Y también le invitamos a que mañana acuda a las diversas actividades que se han programado como parte de las actividades de la Noche de Museos. Este miércoles 28 de junio se realizará en la entidad la Noche de Museos del mes de junio, con la finalidad de ofrecer a la ciudadanía espacios lúdicos y de entretenimiento, además de una amplia oferta cultural para disfrutar y conocer en familia. Rogelio III Paredes, titular del Área de Vinculación y Promoción Cultural de la Secretaría de Cultura, invita al público en general a asistir a cualquiera de los 45 espacios participantes en esta edición. La Noche de Museos se viene realizando, ya es una tradición, los últimos miércoles de cada mes, distintas galerías independientes, centros culturales, el mismo reciente en el que estamos, murales de Palacio de Gobierno, por supuesto Museo Miguel en el Ira, Pinacoteca del Estado, Templo Rojo, Pinacoteca Alternativa, un espacio independiente y 45 espacios independientes y gubernamentales, se unen en esta Noche de Museos en 24 distintos municipios. Los espacios abrirán sus puertas de forma gratuita de 17 hasta las 23 horas, algunos más cobrarán una cuota mínima de recuperación que cubrirán los gastos de materiales y o manutención. Las actividades en su mayoría son totalmente libres a excepción de muy pocos espacios que piden una cuota mínima de recuperación, solo esto para solventar gastos de talleristas y del material que se ocupa en estas sesiones, por ejemplo, pintura en cerámica, creación de fanzines, creación de máscaras, taller de creación literaria, pintura, etc. Recuerde que podrá disfrutar entre exposiciones, talleres, charlas, cuentacuentos, títeres, visitas guiadas, entre otras actividades más. Tenemos en la Pinacoteca del Estado obra gráfica de Francisco Toledo, llamada Cada Quien con su Toledo, una muestra que reúne trabajo del maestro desde 1960 hasta 2018. La programación la pueden consultar en la página www.culturaclaxcala.com.mx o bien en redes sociales de la Secretaría de Cultura. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Y con esto llegamos al final de nuestra tercera emisión de Ahora Noticias. Mañana lo esperamos en punto de las ocho horas en nuestra primera emisión. Gracias y que tenga una excelente noche. ¡Gracias!